¡Suscríbete al canal! Acompañen este Jueves de Cine con muchísima información que compartir con todos ustedes y con el gusto, por supuesto, siempre de saludar a Laura Barrera. Mi querida Laura, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Rafa. Qué alegría poder compartir esta conducción contigo. También saludamos. Hola, ¿qué tal? Muchísimo gusto a Miguel González, la interpretación de lengua de señas mexicana. Efectivamente, muchos contenidos, Jueves de Cine especialmente. Desafortunadamente, tenemos que iniciar, Rafa, con una noticia, con un par de noticias muy, muy dolorosas para el medio de la cultura. Indiscutiblemente, Laura, la partida de un escritor referente de las letras contemporáneas. El día de ayer falleció Álvaro Uribe, así lo recordamos esta noche, enviando un abrazo fraterno a sus familiares, amigos y a todos los que hemos sido sus lectores. Nacido en la Ciudad de México el 26 de mayo de 1953, Álvaro Uribe estudió la licenciatura en filosofía en la máxima casa de estudios del país y ejerció la docencia en la Pennsylvania State University. Además, fue agregado cultural en la Embajada de México en Francia de 1977 a 1985, donde fundó y editó la revista Altaforte, y de la Embajada de México en Nicaragua entre 1985 y 1986. Tras su regreso a México en 1988, ayudó a materializar proyectos como las colecciones Memorias Mexicanas, Práctica Mortal, Sello Bermejo, Torre Abolida y Vidas para Leerlas, para el desaparecido Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Autor de obras como La Lotería de San Jorge, La Linterna de los Muertos, Morirás Más de Una Vez y Leo Aborges, Álvaro Uribe cultivó con maestría los géneros de la novela y el ensayo durante los últimos 25 años. No obstante, aseguraba que todo su trabajo literario estaba íntimamente ligado al cuento. A mí me gustaría pensar que mi estilo sigue siendo el de un cuentista exiliado en el territorio más o menos hostil de la novela. Yo empecé haciendo cuentos y cuando me resigné a hacer novelas o cuando me aventuré a hacer novelas, la hice, la primera novela, La Lotería de San Jorge, que es del 95, la hice como cuentos. Son realmente cinco cuentos que están engarzados por un prólogo y un epílogo. Entre los galardones y reconocimientos que su obra mereció se encuentran el premio de narrativa Antonín Artaud 2003 por la novela El Taller del Tiempo, el premio iberoamericano de novela Elena Poniatowska 2008 por Expediente del Atentado y el Javier Villarrutia de Escritores para Escritores en 2014 por la novela Autorretrato de Familia con Perro. Por supuesto que es un gran gusto porque no este premio es uno de los más antiguos, sino el más antiguo de México. Las dos primeras personas que se ganaron este premio son Juan Rulfo y Octavio Paz. Bueno, no estoy intentando compararme, pero uno pasa a pertenecer a una especie de familia con la que es, por supuesto, muy grato estar. El año pasado Noticias 22 conversó con el autor con motivo de la publicación de Los que no, obra inscrita en la tradición de la novela de formación que narra desde los ojos de un hombre llegado a la tercera edad, las historias entrelazadas de cinco jóvenes que no alcanzaron la plenitud que prometían. La generación es pues la mía, la que yo conocí en la universidad, la que yo conocí en la preparatoria y es una especie de recuento, casi yo diría de ajuste de cuentas con esa generación, insisto, que me incluye y ver hasta dónde llegamos al cabo de los muchos años, ya que tenemos todos 60 años o más, a dónde llegamos y a dónde quedaron todos esos sueños y todas esas ilusiones que nos caracterizaban y que nos empujaban cuando teníamos, no sé, 18, 20, 25 años. Los jóvenes, cuando lo son, cuando yo lo era también, tienden a pensar, o yo también tendía a pensar, que la juventud es un absoluto, que se va a ser siempre joven y casi, casi que es como la primera vez en la historia de la humanidad que alguien es joven y que es originalísima la manera de ser joven y que jamás se había hecho algo así como ser joven. Bueno, uno con la edad se da cuenta que no es cierto, porque los jóvenes se parecen entre sí, los jóvenes de los 80 y los de los 90 y van repitiendo ciertas formas de ser que son las formas propias de la juventud, van inventando el mundo de nuevo. En eso consiste en buena medida la juventud. En esta su última novela, publicada por Alfaguara, Álvaro Uribe juega con la idea de que aquello que ocurrió es tan importante como lo que pudo ser. Hoy preferimos celebrar lo que fue y será por siempre, la dicha de leer su obra y recordarlo como uno de los autores más finos y originales de nuestras letras. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Vaya pues un recuerdo y la invitación, por supuesto, a releerlo, a acercarnos a su obra de cuento, de narrativa, de novela, hay cosas maravillosas. Está en la tienda de los sueños, que es una compilación de cuentos de varios autores, donde, por supuesto, aparece Álvaro Uribe y hoy él está comprando en esa tienda donde las letras hacen realidad lo inimaginable. También es, con una profunda tristeza, lamentamos la partida de Francesca Gargalo, una destacada activista y escritora que logró desenvolverse en diversos géneros como la novela, el ensayo, la poesía, el cuento e incluso la ciencia ficción. La también periodista y editora colaboró con los consejos editoriales de las publicaciones, cuadernos americanos de la UNAM, y en pensadores y quehaceres de la Sociedad de Estudios Culturales Nuestra América. Sin olvidar mencionar que también trabajó en revistas como Blanco Móvil y Proceso, generalmente se le recuerda, por publicaciones como La Decisión del Capitán, Verano con Lluvia y Marcha Seca. La Gargalo también fue una de las voces de mayor presencia para el feminismo latinoamericano, descansa en paz, esta gran escritora y activista. Laura, por ahí está esta maldición que dicen que nunca se van solos y hoy las letras, no solo mexicanas, no solo latinoamericanas, pierden a dos grandes figuras. Son dos grandes autores, autora, autora de muy distinto género, con una visión diferente del mundo, pero que ambos nos enriquecen con sus letras. Si me permite, Rafa, una recomendación. Expediente del atentado particularmente a mí me gusta mucho porque combina muy diversos géneros que tienen que ver con la investigación documental, con el epistolar, con la narración, con la crónica, con la historia. Creo que es un libro muy ilustrativo de la diversidad que tenía Álvaro Uribe, que además fue un extraordinario editor. Quienes tuvieron la dicha y la fortuna de poder trabajar con él, hablan de la manera en que corregía los textos con un rigor, al mismo tiempo dándoles libertad a los autores, permitiendo que se desarrollaran, detectando talentos. También fue un gran hacedor en ese sentido de otros escritores y por eso no se va, por eso se queda. Y en el caso de Francesca Gargalo, bueno, pues ya se mencionó algunas de las obras importantes. Feminismos latinoamericanos se puede conseguir. Es fundamental para entender lo que se ha hecho en el subcontinente en las últimas décadas y estar en el mundo. Una novela muy bella sobre el amor que se desarrolla en la Italia de los años 70, que también es una mirada distinta de Francesca Gargalo. Ahí se van y ahí se quedan también estos autores en su obra, en sus letras, en quienes los han seguido, los han leído y seguirán leyéndolos. Y bueno, pues en temas distintos, tejiendo redes, se suma la conmemoración por el Mes de la Mujer con una conferencia performática en el foro Bellecen. Vamos a ver de qué se trata con Víctor Gaspar. En el contexto del Día Internacional de la Mujer, a celebrarse el próximo 8 de marzo, la organización Tejiendo Redes, Mujeres Jóvenes Hacedoras de Teatro, presenta la conferencia performática Mujeres en Voz Alta, un montaje en el que se escogen partes cruciales de textos dramáticos para los cuales se aborda su contexto y problemáticas, como el feminicidio, para reflexionar en torno a la situación actual de la mujer. Esta conferencia performática Mujeres en Voz Alta de Tejiendo Redes parte de tres textos, cada uno de una dramaturga que son una de las tantas líneas que tiene Tejiendo Redes de Trabajo. Y la primera obra es Domingo, de una dramaturga argentina. También tenemos Viajar Ligero, de una dramaturga mexicana, Gabriela Gurayev, y Carrusel, o el varamiento de la ballena, de una dramaturga española, Carla Torres Danés. Cinco Mujeres en Escena conducen esta reflexión, que forma parte de las actividades que el Gremio Teatral Femenil viene realizando en Tejiendo Redes. Es una red de mujeres de teatro que surge en 2018 en Argentina, cuando la otra directora, Fabiola Llamas y yo, estábamos cursando la maestría. Y esta red surge por la pregunta de qué creadoras están en este momento haciendo cosas de teatro, dónde están, cómo nos podemos vincular. Y lo primero que hicimos fue un encuentro entre México y Argentina. Y al año siguiente que volvimos a México, pues continuamos con esta. Para jóvenes, talleres, ya tenemos una obra que es parte de Tejiendo Redes. La conferencia performática Mujeres en Voz Alta se llevará a cabo el viernes 4 de marzo a las 8 de la noche en el Foro BLCN. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y en este mismo sentido, el Encuentro Internacional de Mujeres en el Arte continúa sus actividades. Está por llegar a su fin, donde pueden consultar la cartelera. Aquí les decimos. Hasta el 14 de marzo se llevará a cabo en diversas sedes de la capital el 26º Encuentro Internacional y 22º Iberoamericano de Mujeres en el Arte, que organiza el Colectivo de Mujeres en la Música, AC, y la Coordinadora Internacional de Mujeres en el Arte como Arte, en colaboración con diversas instituciones como la UNAM, el INVAL y el IMER. Bajo el lema Unidas en la Pandemia desde el Arte, las Ciencias, la Justicia Social y la Paz, el Encuentro busca visibilizar el trabajo de cientos de mujeres artistas y ofrecer al público un suspiro esperanzador frente a las crisis sociales, económicas y sanitarias que aquejan al mundo. Vamos a tener una serie de actividades presenciales todas y solamente un seminario, que es el Seminario de Estudios de Género, que se va a realizar de manera virtual. El Encuentro Multidisciplinario contempla la realización de presentaciones literarias, conciertos, funciones de danza, exposiciones y un seminario de estudios de género en el arte y las ciencias, así como la participación de 20 bailarinas, 40 artistas plásticas y visuales, 30 grupos artísticos y cerca de 35 compositoras. El programa de actividades tendrá uno de sus momentos destacados este. El programa de actividades presenciales, 20 bailarinas, 50 artistas plásticas y visuales, y la participación de actividades presenciales, 30 minutos, creo que es violista, Felisa Hernández, y bueno, pues estos son dos conciertos muy importantes que se realizarán el sábado 5 a las 18 horas y el domingo 6 a las 12.30 en el Centro Cultural Olin Yolistria, en la Sala Silvestre Revueltas. Vamos a continuar precisamente el día, el mismo 6 de, el domingo 6 en la tarde a las 6 horas en la Sala Manuela de Ponce con precisamente el concierto que va a realizar el trío María de Pablos. Van a presentar pues un programa muy rico con obras hechas precisamente también dedicadas para ellas, pero también con compositores y compositoras históricas como Fanny Mendelsohn, y el 8 de marzo, en colaboración con el Instituto de Bellas Artes y Literatura, con el área de artes visuales, pues estamos también en una exposición virtual que precisamente curó el Palacio de Bellas Artes, que se llama Mujeres en las Artes Visuales en Confinamiento. Esta exposición se va a transmitir a través de la plataforma virtual de Flix. El sábado 12 de marzo en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes se llevará a cabo el concierto homenaje a la destacada pianista ucraniana Irina Samodaeva, quien recibirá el premio Coatlicue. En esa misma ceremonia se reconocerá con el premio Xochipilli al clarinetista y director musical Alejandro Moreno. Si tú haces una lista de las obras que él ha tocado, te das cuenta que su aportación al mundo y civilización de las mujeres merece un premio. Para conocer a detalle el programa de actividades y las sedes del encuentro, puede visitar el sitio web como arte.org. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Seguimos con actividades encabezadas, dedicadas a las mujeres, justamente Alejandra Robles y las mujeres del Canto Florido van a dedicar un concierto a las víctimas de la desaparición forzada y el feminicidio en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Conozcamos más. El próximo sábado 5 de marzo, el escenario del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris reunirá a la cantante Alejandra Robles con la orquesta femenil regional Mujeres del Viento Florido bajo la dirección musical de Leticia Gallardo en un concierto titulado Por las que nunca tendrán voz dentro del ciclo Nosotras somos memoria y en donde el público podrá disfrutar de la riqueza sonora de Oaxaca. Me había llamado la atención esta banda de mujeres ya que desde mi perspectiva yo creo que ellas están cambiando las circunstancias sociales en las comunidades de Oaxaca ya que las bandas filarmónicas y las bandas regionales en su mayoría han sido gobernadas por hombres. Este fenómeno llamó mi atención además de que musicalmente son grandes es una grandeza lo que ellas hacen musicalmente y ahora pues en este tema en esta temática que estamos tristemente padeciendo en nuestro país acerca de las mujeres desaparecidas las mujeres asesinadas pues una de mis formas de hacer la voz es a través del canto y a través de la música. 40 niñas y jóvenes mijes reunirán su talento sonoro con Alejandra Robles quien pertenece a la comunidad afrodescendiente interpretando un programa variado en el que estará acompañada de Regina Orozco y Vivir Quintanar. Viene este repertorio de Oaxaca estas piezas tradicionales muy emblemáticas que yo le llamo más que canciones himnos La Llorona, Dios Nunca Muere Naila, La Última Palabra Alingo Lingo Pinotepa algunas piezas originales de Rafael Campos compositor de Veracruz como Serpientes y Escaleras la cual cantaré con Regina Orozco y por supuesto la pieza de Vivir Quintanar Canción sin Miedo Uno de los sectores más afectados hemos sido los afromexicanos porque la cultura indígena ha sido exaltada inclusive ha sido reconocida sin embargo los afromexicanos hemos vivido en segregación completa ni siquiera aparecemos nosotros en la historia de nuestro país y nosotros hemos formado los afromexicanos hemos formado este país y hemos sido parte importantísima para la cultura simplemente dos personajes importantes Vicente Guerrero y Morelos se consideran afromexicanos El concierto por las que nunca tendrán voz se llevará a cabo el sábado 5 de marzo a las 7 de la noche en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris Noticias 22 Víctor Gaspar Pues ahí está una gran recomendación y les tengo otras dos la primera mañana Canal 22 presenta un homenaje a Álvaro Uribe con Los Imprescindibles donde el autor habla sobre Federico Gamboa esto será a las 6 de la tarde no se lo pierdan y la otra se cumple en 145 años del estreno de El Lago de los Cisnes de Piotr Ilyich Tchaikovsky y esto lo celebrará la Compañía Nacional de Danza con un streaming vivo este viernes a las 8 de la noche que pueden seguir en su canal de YouTube o en el perfil de Facebook de la compañía está la invitación hecha y también a que sigan en sintonía de Canal 22 van a ver qué buen segmento de cine les hemos preparado después de esta brevísima pausa ¿Qué hay que ver en el séptimo arte esta semana Julio López con toda la información esto es Marquesina en efecto mi querida Laura ya está aquí a Julio a quien saludo con muchísimo gusto como todas las semanas Julio y además la celebración la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres se extiende a lo largo de todo el mes en la pantalla de Canal 22 con grandes propuestas Sí, fíjate que tenemos muchísimas propuestas muy buenas noches la hora Rafa ya lo saludé hay muchísimas propuestas una de ellas es justamente la de Carlos Markovich que se presenta este fin de semana a través de la pantalla de Canal 22 vamos a empezar con las recomendaciones de casa así que hay muchísimo que ver no se despeguen de la pantalla de Canal 22 y la primera que les presentamos es justamente el estreno mundial de Morenitas que es una docu-serie que ha diseñado este realizador y cinefotógrafo Carlos Markovich no les cuento más él nos dice de qué se trata como un arco iris de tonos morenos el color de la piel de la hermosa mujer latinoamericana Canal 22 estrena Morenitas el más reciente trabajo del reconocido cineasta y cinefotógrafo Carlos Markovich Morenitas es un documental trepidante es una consecución de testimonios que tocan fibras sensibles de la idiosincrasia de los mexicanos como la discriminación racial los estereotipos que promueve la televisión mexicana la devoción por la Virgen de Guadalupe y la división política que existe en el país todo hilado por historias de mujeres que luchan por salir adelante Morenitas habla de eso de las pocas oportunidades que tienen las jóvenes los jóvenes también en este caso hablamos de ellas pero es general la gente la gente morena de piel morena de cualquier tono claro oscuro almendrado dorado como le quieran llamar es moreno en un país donde el 88% de la población es morena según datos del INEGI cuando hacen el censo y el 12% son güeros como yo la idea del cineasta es convertir este proyecto en una docu serie de 7 capítulos cada uno desarrollado en algún estado de la república mexicana este domingo se presentan los dos primeros aquí están mis actos Morenitas son mis actos porque yo soy cineasta no soy antropólogo no soy arqueólogo no soy policía no soy juez mis actos son retratar una realidad exponerla que el público la vea se ría y de repente diga espérate eso tan gracioso no está tan gracioso ¿por qué que se ría? porque con humor el mensaje penetra no puedes retratar una realidad viéndola desde un helicóptero VIP con haciedos de piel ¿no? diciendo mueve la cámara un poquito no amigo así no vé, vé, vé a la cancha como en el fútbol según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía estos son los porcentajes de los colores de piel de mexicanos en estas dos primeras entregas participan personalidades como Damian Alcázar Laureano Brizuela Calimba Leonardo García Juan Carlos Colombo Daniel Vives Santiago Ojeda María José Mariscal Hugo Catalán y Mario Zaragoza sus testimonios se entremezclan con los de las protagonistas Sofía y Jania la India que todos quieren ser cineasta y tener una cámara es un arma muy poderosa ¿para qué la vas a usar? ¿para una comedia anodina de la chavita de Monterrey que cancela su boda? sí hay un público que quiere ver eso está bien pero hay otras personas que nos querían de otra manera y de ahí viene nuestro pensamiento y nuestra postura humana y ética del hogar que queremos tener el arma de la cámara para hablar de otras cosas mi papá era cubano de familia africana y de ahí yo creo mi mamá es muy blanca soy una mezcla de esas dos gran blanca y un mulato estoy muy emocionado muy divertido yo sé que es un proyecto que a la gente le gusta mucho lo han visto se lo mando a mis amigos es un proyecto muy gozoso muy como creo que debería ser más nuestro cine y el de América Latina a mí me bajaron una vez de una película por ser moreno Canal 22 estrena Morenita Sofía el domingo 6 de marzo a las 22 horas inmediatamente después inicia Morenita Sjania en punto de las 23 horas Noticias 22 Julio López la primera de muchas grandes recomendaciones que tenemos esta noche porque hay un ciclo también Julio en Canal 22 por supuesto dedicado a mujeres directores si fíjate que ahí tenemos una propuesta bien interesante Rafa se trata de una película de Marcela Arteaga El guardián de la memoria que retrata un tema pues complejo para nuestra sociedad tiene que ver con la desaparición forzada con la migración con a veces la omisión de las autoridades para actuar respecto a lo que está sucediendo en nuestro país estas oleadas de violencia que cada vez son más exacerbadas y que en estos tiempos también se han visto pues casi superando a las películas de terror ¿no? este de verdad que son cosas que suceden que nos están aquejando y que de alguna manera retrata esta película El guardián de la memoria hecha ya hace un par de años y que ahora se estrena por la pantalla de Canal 22 yo no tenía miedo de irle a comprar porque sabía que iba a ir a comprarle y iba a regresar a mi domicilio los estragos de la llamada guerra contra el narcotráfico emprendida por el entonces presidente Felipe Calderón son retratados en el documental El guardián de la memoria de la directora Marcela Arteaga que esta noche transmite Canal 22 Yo pienso que en tiempos de guerra la memoria es resistencia parece una frase este como así que fácil ¿no? pero no porque yo creo que por eso hay que ver la película para entender de qué están hablando para entender lo que se pierde cuando hablamos de la cantidad de muertos la cantidad de desaparecidos de qué estamos hablando de números o de quién y creo que la película de eso habla justamente La película se desarrolla en la frontera norte en Guadalupe Distrito Bravo Chihuahua corre el año 2008 la policía federal ha tomado las calles luego arriban 3 mil soldados para custodiar el Valle de Juárez con su llegada comienza a acuñarse el término desaparición forzada los familiares de las víctimas no titubean afirman que policías y soldados contribuyeron para convertir el desierto en un gran cementerio cuando murió me rompieron los sueños me rompieron la vida y me rompieron la felicidad no puede ser que suceda lo que sucede no puede suceder lo que sucede sin conocimiento de las autoridades si sucede sin su conocimiento mal y si sucede bajo su conocimiento peor a eso es a lo que le llama a Carlos y de lo que se habla en la película de crimen autorizado Carlos Spector es abogado de migración nacido en El Paso, Texas lucha por obtener asilo político para los mexicanos que huyen de la violencia el autoexilio para salvar la vida lo peor del exilio es saber que te robaron parte de ti creo que la película lo que tiene es esta explicación pero también cómo quitarle a las víctimas esa cosa de ser números estadísticas noticia un día y luego se olvida la película tiene historias tiene evidencias tiene sentimientos y tiene eso El Guardián de la Memoria se transmite este jueves 3 de marzo por la pantalla de Canal 22 en punto de las 10.30 de la noche Noticias 22 Julio López Bueno, bien referías Julio muchas veces la realidad tristemente supera a la ficción pero que sirvan estos documentales esos trabajos también para incentivar la reflexión y concientizar a la sociedad colectivo para frenar y poner fin y que haya resistencia a partir de esta memoria Pues sí y que no se pierdan la película porque hay que recordar que pasa hoy a las 10.30 de la noche por Canal 22 y como cada jueves también el crítico de cine reconocido crítico de cine Leonardo García Tzau pues nos trae una recomendación que va a pasar por la pantalla de Canal 22 y que no nos podemos perder en esta ocasión se trata de El Evangelio según San Mateo vamos a ver qué nos dice el gran maestro Leonardo García Tzau ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este 5 de marzo se conmemora el centenario del natalicio de Pierpaolo Pasolini autor novelista poeta sobre todo y desde luego uno de los cineastas fundamentales de la segunda mitad del siglo XX cineasta italiano una de sus obras una de sus obras más representativas se exhibirá mañana en Canal 22 se trata de El Evangelio según San Mateo una película que sorprendió a los detractores de Pasolini porque esperaban una película antirreligiosa y resultó todo lo contrario es una de las versiones más apegadas a la Biblia que se hicieron de la vida de Cristo y es una película que retoma las enseñanzas el espectáculo hollywoodense nos había acostumbrado a ver en las películas bíblicas sobre todo en la personificación de un Jesús que no es el galán de pelo rizado barba frondosa ojo azul no nada de eso no lo interpreta de hecho un estudiante de economía que se llamaba Enrique Irasoki español él y que no tenía desde luego ninguna experiencia actoral así también todos los demás miembros del reparto eran gente de la calle eran obreros eran campesinos choferes gente que reclutaba Pasolini de la calle según su aspecto físico incluso la mamá del propio Pasolini Susana Pasolini interpreta a la Virgen María ya en su edad avanzada esto es más para hablar del reparto de que tan tanto se prescindió de los nombres estelares la película también se caracteriza por el uso muy apropiado de la música hay extractos de baja extractos de Mozart incluso un poco de blues y un canto espiritual negro para que vean lo diverso que fueron las fuentes para Pasolini y esa recreación de época que él desempeñó en su cine al mismo tiempo que Fellini hizo lo propio con Satiricón fue una verdadera revolución en cuanto a la reconstrucción histórica el toque de Pasolini sirvió para cambiar el concepto que se tiene de la historia del pasado y de la reconstrucción de ese pasado en fin es una obra maestra no se la pierdan pasa mañana cuatro de cuatro de marzo perdón aquí por canal 22 a las 10 30 de la noche 22 30 hasta la próxima bueno imperdible esta recomendación del maestro Leonardo García Sao hoy en la mesa de debate 22 en otros asuntos Jacaranda Correa se pregunta ¿existe realmente una polarización social o es solo una politización que no se logra explicar desde el periodismo para resolver esta pregunta va a recibir a nuestros colegas Hernán Gómez Daniela Pastrana y Rogelio Hernández López no se pierdan esta entrevista esta charla este diálogo este debate a las 9 de la noche terminando Noticias 22 tenemos una pausa y regresamos con Julio López quien nos habla del único superhéroe sin superpoderes que ya está de vuelta bueno como ya lo anunciaban estamos de vuelta para hablar de Batman y como siempre estoy muy bien acompañado por mi querido amigo Jesús Chavarría ¿cómo estás? bien contento yo creo que hay mucho de qué platicar uno de los seres que te apasiona sí claro yo creo que es uno de los más complejos y que ha tenido mucho más interesante desarrollo durante tanto tiempo muy maleable además sí exacto es capaz de soportar casi cualquier tratamiento hemos visto digamos en los animes no todo tipo de Batman Batman Samurai por ejemplo incluso esos funciona muy bien el personaje lo aguanta no creo que quizás solo a quien no aguantó fue a George Schumacher y esas cosas fue el único que no pero prácticamente todos los tratamientos los resisten hablemos sin spoilers porque mucha gente no ha visto la película pero cuéntanos si Robert Pattinson llena ese traje de Batman yo creo que sí sobre todo tomando en cuenta una convención muy importante dentro de la película y que hace poco lo estábamos comentando se trata de un Batman iniciante está en sus primeros años de portar el manto todavía no está consolidado ni siquiera ese otro disfraz del que nos hablaba Nolan de que el verdadero disfraz era Bruce Wayne aquí todavía no está y hay que darle sobre todo el mérito a Pattinson de que estaba comprometido con el personaje al grado de que aparece muy poco tiempo sin la máscara así es yo sigo diciendo que tiene cara de palo toda la película pero bueno que le sale muy bien la tiene muy ensayada bueno vamos a la siguiente punto esta ciudad gótica que nos presentan ¿qué te parece? yo creo que está increíble ciudad gótica es el otro gran protagonista siempre de las historias de Batman y en esta película consiguen darle ese lugar pero además dejan que lo reclame desde las entrañas mismas por eso la película se ve como en todo el tiempo en ambientes sórdidos en ambientes bastante recargados y para eso pues bueno se vale de todo de este estilo que el mismo director lo ha mencionado este estilo relacionado con David Fincher así es justo lo mencionaste en un tema al que iba justamente muchas personas o al menos yo también lo creo así que esta es más una película es un thriller una película de suspenso más que una película de superhéroes si yo creo que mira si si Tim Burton lo que hizo fue llevar a Batman a su mundo luego Christopher Nolan lo trajo al nuestro convirtiendo a su némesis casi en un terrorista pues bueno Rips lo que hace es llevar a Batman al mundo de David Fincher para enfrentarlo con una especie de asesino serial y de esta manera alejarse de lo que se había hecho antes y explorar una faceta que había sido tratada muy poco en la pantalla grande que es el lado de detective del personaje así es y eso nos lleva a la siguiente pregunta que son los villanos ¿cómo los ves estructurados? yo creo que son muy acertados para la propuesta en este caso el acertijo de Riddler es muy al estilo de los asesinos seriales como lo que veíamos en Seven etcétera pero además retoma el rol que si ustedes han leído los cómics hay uno por ahí que presenta un personaje que se llama el cegador que es un vigilante que anda castigando a sujetos en altas cúpulas de poder y bueno Batman tiene que enfrentarlo y tratar de detenerlo pues es algo muy similar entonces ahí es donde meten al personaje sobre esos que lo sustentan y funciona para lo que están buscando que es meterlo a investigar Batman está sumergido aquí en la investigación el elitmotiv de esta historia ustedes no lo saben pero ya lo verán es la venganza mi querido Jesús sí ahora fíjate que ahí es donde está otra de las virtudes pero quizás uno de los puntos un tanto flojos porque me parece que no termina de llegar hasta sus últimas consecuencias pero es lo que le sirve para cuestionar no el concepto del superhéroe porque Batman aunque está sumergido en este ámbito él es un antihéroe aquí lo que cuestionan es el concepto del Batman mismo cuestionan sus motivaciones cuál es realmente el objetivo si aquello que lo impulsaba es real o no vemos que aquí se lo preguntan pero además vemos que cuestionan este lado filántropo que usualmente lo acompañaba y que aquí pues está en ciernes nuevamente tomemos en cuenta que es un superhéroe es un antihéroe iniciante digamos que la película funciona en su como un completo como una sola pieza pero tiene sus detalles también sí, claro o sea yo creo que la película tiene algo ahí importante me parece que muchas de las acciones per se del personaje es decir a la hora que está llevándolas a cabo dentro de la ficción tienen muy poco peso dentro de ella pareciera que no importaran de pronto si está salvando o no y no terminan de sustentar el dramatismo con el que están tratando de envolver al personaje es un poco yo creo que de pronto te preguntas también si vale la pena que la película dura tres horas yo creo que podría haber durado unos 15 o 20 minutos menos al así siendo muy complacientes con eso yo creo que de pronto si abusan mucho con este desplazar al personaje que se tarda muchísimo en llegar a ciertas cuestiones se regodean un poco de más con eso si podía durar un poco bueno hablemos un poco más también justo de uno de los personajes importantes de los que no hemos mencionado los personajes personajes femeninos dentro de esa historia la gatúbela yo creo que es uno otra nuevamente es uno de los puntos a favor de la película porque en este caso Zoe lo que hace es con mucha convicción delinear este lado marginal de lo que es Catwoman tomado de lo que fue Batman año 1 o del cómic que le dio un solitario Mandy Newell y estos puntos de identificación con el lado de los desposeídos pero sin darle esta carga erótica sin explotar esta carga erótica que usualmente siempre hacían Michelle Fiver es una versión increíble pero tenía esta carga erótica era peligrosa era retorcida etcétera este personaje no lo explota realmente eso es un es parte quizás de su de cierto grado de personalidad pero eso es algo que funciona muy bien para la película y es muy acorde a nuestro contexto pues así es pues ahí lo tienen si quieren dense una vuelta a ver esta película los que tengan la necesidad de verla las alas si hay que decirlo están bastante saturadas así que llévense todas sus precauciones llévense doble cubrebocas obviamente hay que tomarse la temperatura no vayan al cine si tienen algún síntoma esperense un rato la película va a estar muchísimo tiempo Jesús muchísimas gracias al contrario amigo siempre es un gusto carle por acá Canal 22 quédate con nosotros tantito porque vamos a hablar también de una película que nos gusta mucho es una película mexicana se llama Los Lobos claro y va a estar compitiendo en los premios platino mi querido Jesús vamos a ver de qué se trata tuvo la oportunidad de platicar con el director Samuel Kishi sobre estas nominaciones estas posibles nominaciones y su siguiente proyecto que estén a este fin de semana en el festival de Miami la película mexicana los lobos del director Samuel Kishi avanza con paso firme en los premios platino que reconocen lo más destacado del cine iberoamericano hace unos días los organizadores dieron a conocer la lista corta de precandidatos donde la película del cineasta mexicano sigue compitiendo en seis categorías para quedar en las quintetas finales pues está chidísimo que la película siga viva siga siendo abrazada y que continúe la ruta la verdad es que de pronto esto que está pasando con los lobos nos sorprende mucho y estamos contentísimos sin señas particulares de Fernanda Valadez y Noche de Fuego de Tatiana Hueso también son producciones nacionales que buscan su lugar en esta entrega de galardones sin embargo la competencia es dura pues aquí participan filmes de 23 países cuando tenía siete años la tía abuela Lola se mudó con nosotros además de su participación en los premios platino Samuel Kishi estrena el año del radio en el marco del festival de cine de Miami esta es su tercera película de lo que él denomina la trilogía de la memoria que inició con Somos Maripepa continuó con Los Lobos y cierra con el año del radio el mundo de la animación siempre me ha llamado muchísimo la atención pues las herramientas narrativas que te pueden proporcionar pues hacia donde puede crecer tu imaginación y también los costos de producción pues me gusta muchísimo navegar entre las distintas técnicas narrativas aprender de los procesos de cada técnica narrativa pues para para uno apropiarse de ellas y para poder contar historias después de su participación en Miami el año del radio continúa su ruta su siguiente parada será el festival de Malmo en Suecia noticias veintidós noticias veintidós julio lópez muy entretenido este cortometraje dirigido por Samuel Kisi que de alguna manera incursiona en el mundo de la animación mi querido Jesús no pues él lo hace muy bien ya lo ha demostrado sobre todo con Los Lobos y pues hay que estar pendiente de esos trabajos una última pregunta sobre Batman ¿va para largo esta saga? no sin duda yo creo que sin ser la mejor película de Batman si es una de las más sugestivas e interesantes y sobre todo nos dejen claro que tiene muchísimo potencial pues ahí está muchísimas gracias como siempre no gracias amigo para mí es un gusto gracias Rafa Laura ¿cómo ves justamente esta sesión que hemos tenido en Marquesina y por supuesto si te antoja ver esta película de Batman sí por supuesto que sí la voy a ver te confieso que es uno de mis superhéroes preferidos justamente porque todo lo que logra lo logra por medios que no son que no vienen de otro planeta que no vienen de el espacio exterior o de alguna magia o de alguna cosa inexplicable sino que bueno pues sí tiene su dinerito y esto le permite poder defender pero no es la condición sine qua non por lo cual defiende las causas que considera justas así que bueno yo creo que sí es un superhéroe que da para mucho y bueno pues ahí está muy muy completa esta Marquesina a Jesús qué bueno qué gusto verlo de nuevo en el estudio es un enorme placer poder contar con sus comentarios y fíjense que yo les tengo también una recomendación a ustedes y esto es para el próximo lunes el lunes 7 de marzo a las 6 de la tarde porque no se pueden perder Catarsis 22 con Pedro Komenik quien será el invitado invitada especial de la próxima semana vamos a descubrirlo hola qué tal yo soy Carolina Rández y este próximo lunes 7 de marzo estaré de invitada en la cuarta temporada de Catarsis 22 con mi queridísimo Pedro Komenik ahora vamos a de manera presencial en el estudio y toda la cosa vamos a platicar de las tendencias de los chismes de las noticias de todo lo que está sucediendo no se lo pierdan lunes 7 de marzo Catarsis 22 en el canal 22 su nuevo horario nos vemos ahí prontito bueno pues ahí está Carolina Hernández y Pedro Komenik van a estar en vivo a las 6 de la tarde van a hablar sobre el tema más votado de la encuesta que pueden encontrar ya en nuestra página en nuestra cuenta de Twitter ahí ven ahí ponen su opinión su voto no dejen de participar voten por el tema que más les interese ahorita de una vez tomen el teléfono y a votar por el asunto la situación que más les interese y ellos lo van a platicar ahí en vivo nos vamos a una pausa y regresamos en un momentito también quería hablar de Batman con el dúo dinámico y no porque te alargas entonces cambiamos de tema en estos tiempos tan convulsos para el periodismo en nuestro país Roberto Frías recuerda una familia de pensadores que marcó un antes y un después en la historia de la profesión y durante todo el periodo del porfiriato Jesús Ricardo y Enrique Flores Magón nacidos en el último cuarto del siglo XIX en Oaxaca fueron hijos de Teodoro Flores quien había luchado contra los franceses en 1867 pero nunca fue recompensado ni reconocido por ello por Porfirio Díaz quizá de ese resentimiento paterno nació la pulsión de los hermanos Flores Magón para criticar el gobierno de Díaz y para impulsar ideas democráticas con el tiempo los hermanos se convirtieron en periodistas en 1900 fundan el periódico Regeneración y en 1902 El hijo del Aguisote este último un periódico revista satírico atacó con crudeza al régimen por lo que fue reprimido y los hermanos encarcelados varias veces culminando con su exilio en 1904 El ideario de los Flores Magón no solo era democrático estaba influido por las ideas comunistas y anarquistas de autores como Marx Engels Kropotkin Bakunin o Fourier entre otros y su proyecto de nación iba más allá del ideario de Francisco y Madero planteando la propiedad colectiva la puesta en marcha de una cultura comunitaria también nutrida de los modos de organización indígenas e incluso la abolición del Estado fueron quizá los pensadores libertarios más adelantados del México moderno y se cree que su labor periodística y organizativa contribuyó por ejemplo a las huelgas de Cananea y Río Blanco importantes disparadores de la revolución el periódico se editaba en el centro histórico de la Ciudad de México en un edificio localizado en el número 42 de la calle de Colombia varias fotografías dan cuenta de ello particularmente una de 1903 en la que los hermanos posan con un letrero que dice la constitución ha muerto el edificio vivió épocas de decadencia y olvido hasta que el bisnieto de Enrique Diego Flores Magón tuvo la iniciativa para que el gobierno de la Ciudad de México lo recuperara transformándolo en un museo del movimiento magonista con documentos originales de la familia y en un centro cultural dedicado a la libertad de expresión a la producción impresa y a la escritura periodística en estos días en que ser periodista en México pone directamente en peligro la vida misma de quienes ejercen la profesión y en que además es difícil salir adelante los periodistas con visión y ética respetan el oficio y siguen buscando la verdad y quienes los leemos haríamos bien en recordar a ese linaje del que provenimos todos el de los muy arriesgados Flores Magón para Canal 22 Roberto Frías Paolo Gasparini nos muestra México desde una mirada particular en un compendio de fotografías que además se complementan con los textos de Juan Villoro vamos a revisar las páginas de Fotollavero mexicano con más de 160 imágenes y el trabajo de 50 años en los que captura escenas de México el fotógrafo italiano Paolo Gasparini presenta su libro Fotollavero mexicano el volumen es una oportunidad de organizar estas fotografías y revisar el acervo darle un sentido a mi archivo en el archivo de un fotógrafo bueno generalmente son infinidad de hojas de contacto de negativos de cajita con alguna con alguna foto de prueba con alguna foto por lo menos antes cuando era la fotografía analógica ahora bueno con lo digital lo ponen todo en una carpeta pero de todas maneras casi siempre es un material que se queda ahí medio adormecido medio muerto fue también hace 50 años que publicó su primer libro para verte mejor América Latina hoy con una docena de libros publicados habla de los primeros contactos con nuestro país los cuales comenzaron a través del trabajo de otros creadores a temprana edad me han enamorado de empezar como fotógrafo pensando a México eso lo vengo repitiendo todo el tiempo desde que estoy aquí después de la guerra en los festivales de Venecia yo vivía en una ciudad muy cercana a Venecia los festivales de cine retomaron un poco a presentar toda la película del periodo de la guerra que no se habían visto y ahí yo tuve la oportunidad de ver una película mexicana que me impresionaron mucho La Perla la 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 como se llamaba La Caldelaria la película del del indio Fernández y también una película que Paul Strand gran fotógrafo filmó en México Gasparini reivindica el fotolibro como un género en sí mismo y dice encauzar su mirada a un carácter documental que desarrolla un diálogo con los textos de Juan Villoro que acompañan al volumen Yo vengo de la escuela llamámosla así del neorealismo de la película neorealista italiana del posguerra y después en la fotografía en una corriente que la llamaron la fotografía comprometida Susan Sontag en sus ensayos nos llamaba los fotógrafos moralistas o sea siempre interesado más bien de las cuestiones sociales que la fotografía reflejara las contradicciones y México es uno de los países donde uno se encuentra con bueno con las grandes contradicciones ojalá reempezara un poco lo que llamábamos la fotografía de la calle o sea que es esa fotografía interesada en lo que sucede afuera de nosotros o sea en la calle prácticamente se refleja todo lo que está pasando a todos los niveles de todas las clases sociales está siempre presente en la calle fotollavero mexicano fue presentado en una charla en el colegio nacional y aparece originalmente en el sello mal de ojo noticias 22 Víctor Gaspar y llegó el momento de despedirnos y los vemos como es costumbre con música esta noche recordando al compositor y pianista alemán de origen británico Eugene Dalbert se cumplen hoy la hora 90 años de la partida de este excepcional creador que llegó inclusive a dirigir la ópera de Weimar y la Escuela Superior de Música de Berlín de hecho sus textos y sus piezas son utilizadas aún para dar clases a los pequeños que se están introduciendo a este mundo del piano y hoy lo recordamos con esta bella pieza para violonchelo en do mayor esperamos que lo disfruten y nos vemos el día de mañana en el horario de costumbre Laura ya no nos queda más que celebrar y disfrutar la buena música muy buenas noches a todos gracias Rafa